Ya estamos de regreso y está con nosotros Kenia Velázquez en Francamente y un invitado conocido de todos ustedes. Hola, muy buenas tardes. Mauricio Vázquez. ¿Cómo estás Mauricio? Hola, bien, gracias. Mauricio, pues ahora con... Universidad de Guanajuato, aunque todo el mundo lo conoce, pero... Director de Extensión Cultural. Justamente iba a hablar de eso, que la Universidad de Guanajuato ha preparado un proyecto, un programa que empezó el año pasado, que es la ciencia-escultura también, en la que mezclan, bueno, unen la divulgación científica con distintas artes. Así es. Pues es un programa que este año pues realiza su segunda edición. Desde el año pasado pensamos en un programa que atendiera fundamentalmente a Extensión del Conocimiento, ¿no? Algo que distingue, digamos, a la Universidad de Guanajuato de otras instituciones públicas es que produce conocimiento. Y ese conocimiento pues queremos compartirlo, en primer lugar, con nuestro público natural, que son los 34 mil estudiantes que tiene la universidad, pero también con la sociedad en general, ¿no? Participan investigadores de todas las disciplinas que en forma transversal concurren a espacios o centros que no son naturalmente los propios, ¿no? Y que es toda la universidad. Toda la universidad, de manera que matemáticas va a la prepa, artes va a medicina, medicina va a mecánica, en fin, ¿no? En forma interdisciplinaria. Y bueno, ¿tendrán grandes expositores participando con conferencias, ya sea por radio, en vivo? Sí. Bueno, mire, para el caso de la radio hemos programado este año pues un cartel de lujo, ¿no? Sí, está buenísimo. Hemos dedicado pues entrevistas que se hicieron exprofeso, ad hoc para Radio Universidad, con dos astronautas. El primero, Rodolfo Neribela, que cumple 30 años. No son políticos que andan en la luna ni nada por la historia, son astronautas de adeberas. Ah, sí, además científicos, gente de universidad. Rodolfo Neribela cumple 30 años de haber realizado su primer viaje. Nos concedió una entrevista, te digo, especial para Radio Universidad. Y el otro, el... José. Exactamente, de origen michoacano. José Hernández. José Hernández, quien por cierto pues es un gran difusor de la ciencia, además muy cercano al público latino, ¿no? Sí, sí, sí. Como dicen en Estados Unidos. Estas entrevistas las realizamos en la Ciudad de México con los dos. Pero también tenemos una entrevista con René Drucker-Colin, como ustedes saben, secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno del DF. Pero nos va a hablar de una de sus especialidades. Y yo, un gran investigador. El Parkinson, ¿no? Ah, sí. Y bueno, por Guanajuato está el Premio Nacional de Ciencias Octavio Obregón, ¿no? Que es un académico de primera línea en la Universidad de Guanajuato. Muy bien. Y además, bueno, vi que hay cine, hay exposiciones, hay teatro. Sí, bueno, por parte de la UNAM, por ejemplo, este año logramos la participación de Julieta Fierro Grossman, como ustedes saben, una investigadora también de primer nivel en México y muy divulgadora de la ciencia. Ella va a tener una conferencia el próximo 12 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Principal en Guanajuato sobre la astronomía en el México antiguo, ¿no? Un tema muy... Que seguro se va a llenar. Los mayas. Está llena, de hecho, ya la conferencia. Sabes que muchas escuelas privadas nos han pedido acceso o entradas a la conferencia, ¿no? Por el personaje y por las bondades del programa. Que no lo irán a transmitir por Radio Universidad. Por Radio Universidad lo vamos, lo vamos. Y también se va a grabar para posteriormente subirlo a la plataforma Polen y a los programas de la propia universidad en televisión, ¿no? Y en teatro, pues, vamos a traer el radio de Marie Curie o María Curie, un monólogo, pues, espléndido que habla justamente sobre esta... Pues, creo que Claudia Lobo, ¿no? Así es, Claudia Lobo, sobre esta investigadora. Pero, pues, hay más de 60 charlas y conferencias en todos los campos, en todas las sedes, ¿no? Todo relacionado con la ciencia, pero desde la perspectiva de la cultura. No es un programa de investigación científica. Para ello la universidad tiene otras plataformas, ¿no? Repito, este es un programa de extensión del conocimiento. ¿Esto será en qué semana? Es del 13, empezamos el martes, del 13 al 13 de febrero. Repito, en todos los campos, en todas las sedes. Y también cine, ¿no? Para la plataforma de la cultura ayuda mucho a la comprensión de la ciencia. Por ejemplo, vamos a tener la presentación... 3 al 13. Así es, 3 al 13. Vamos a tener la presentación... Ya empezó. De un libro muy interesante que se titula Monstruos del Laboratorio, que es la ciencia imaginada por el cine mexicano, ¿no? ¿Recordarán estas películas del santo y de luchadores? Estos laboratorios de... Son muy anticientíficas, pero... Sí, sí. Hasta el modo oro podría entrar ahí, pero... Sí, ándale, ¿no? En la última película. Pero la idea es motivar, pues, en los estudiantes, porque además vamos a tener la participación de alumnos destacados, por ejemplo, en el ámbito de astronomía, que platicarán después de estas películas, ¿no? Para, pues, precisar datos, ampliar conocimientos, etc. Además, bueno, siempre está como la idea del... un poco de película del santo, ¿no? Esta idea del científico. Así es, ¿no? El científico. Loco y... Loco y malo, ¿no? Y pues no. Hay personajes muy divertidos. Mira, ahorita que venía en carretera, venía a escuchar una entrevista que le hicieron al doctor Juvencio Mireles, de... del campus Guanajuato, de la División de Ciencias Exactas, y venía explicando el asunto de la nanotecnología, ¿no? Y lo hizo de una manera tan clara, tan... tan difusora de la ciencia, que es justamente lo que persigue el programa, ¿no? Establecer un primer contacto, porque la idea también es encontrar vocaciones en los alumnos, ¿no? Muchos de ellos no saben... Acercamiento... Exactamente. Muchos de ellos no saben qué van a hacer en su futuro académico, y esta es una excelente oportunidad de tener acercamiento, además con investigadores de carne y hueso, ¿no? Aparte, bueno, la oferta que... o el conocimiento que tenemos de las carreras, pues es muy limitado, ¿no? Las tradiciones... las tradicionales, derecho, no sé, medicina... Y ahora hay cosas nuevas. Y además hasta cambian y quedan obsoletas algunas muy rápidas. Así es, muy, muy comentario. O sea, experto en discos compactos ya no. Exacto. El problema es que el conocimiento, las propias carreras universitarias, tienen un dinamismo del que no se percalan los alumnos, ¿no? Las ofertas han crecido mucho en educación superior. La propia Universidad de Guanajuato brinda licenciaturas que hace algunos años ni se sospechaba, ¿no? Como la nanotecnología. Y esta es otra oportunidad, pues, también para darles a conocer esto a los alumnos. Y conjuntamente celebran el Año Internacional de la Luz también. Eso es muy importante porque el Año Internacional de la Luz fue una propuesta que hizo México ante el A1 y se aceptó. Sí. Y por eso es que se hizo esta propuesta en 2013 y este 2015 todo el año estará dedicado a la luz. Bueno. Podrían pasar a esta gran película de... la biográfica de Stephen Hawking. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. El documental también ahí. Y Hugo Cabret. La teoría del todo. Exactamente. Este año, ¿no? Y Hugo Cabret y varias cosas que han influido con el tema de la luz, ¿no? A mí me gustaría comentar, si me permiten, Arnoldo de Kenia, y es que el rector José Manuel Cabrera Sixto en algún discurso señalaba la importancia que tiene para México la enseñanza de la ciencia. Nuestro país tiene muchos talentos para el conocimiento científico, pero justamente es donde más profesionales le faltan. Sí. Este... la propia Universidad de Guanajuato necesita crecer en esos ámbitos, ¿no? Desde luego tiene en el ámbito de las humanidades, pues gente muy destacada, pero se necesita formar mucho más cuadros con alumnos, claro, en ciencias exactas y naturales. Bueno, ya alguna vez... Tecnología e innovación. Hablábamos acá de los estudiantes que organizan el Club de Ciencias, que son egresados de la Universidad de Guanajuato y que, bueno, ya están en Harvard y, bueno, las universidades más importantes y vienen a regresar, pues, su talento, sus conocimientos. Y está bien que los chavos se acerquen a este tipo de actividades. Así es. Entonces, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Algo más para el resto del año, Mauricio. Pues que me inviten próximamente a la Feria de Libro, que ya la tenemos muy avanzada. Marzo, abril, una semana de marzo y una semana de la Semana Santa de abril, ¿no? Ya estamos súper invitados, si quieres, por ahí, a mediados de marzo. Ya lo platicaremos, ¿no? Bueno, te esperaremos a ver qué sorpresa nos trae. Gracias. Gracias. Es Mauricio Vázquez, el director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato, en la sección, francamente, de Kenia Velázquez. ¿Algo más, Kenia? Pues… Todo tranquilo. Bueno, a ver, a ver, sí, sí hay temas. ¿Qué pasó en el Instituto de Cultura de León el día de ayer que tuvieron ahí sesión de consejo? Bueno, pues hubo sesión de consejo y hubo una polémica que, respecto a la sesión anterior, no quisieron, el consejero Pedro Villegas no quiso que se incluyera una carta en la que hace referencia a él, el director del Instituto Cultural de León, Luis Castrejón, como una contestación… A ver, según entiendo, Pedro Villegas le estuvo haciendo cuestionamientos sobre cómo va el Museo de la Identidad Leonesa y el director le decide contestar en una carta. Sí, porque él se lo hacía de manera… ¿Te haces un documento la carta? Sí, 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 y que bueno, aparte… Que está publicada en su nombre. Sí, ahí está para que la chequen, porque el proceso del MIL, bueno, tiene 20 años y por lo menos… 20 años no es nada, dice el daño. Luis Castrejón, pues no tiene ni siquiera un año de estar en el puesto y Pedro Villegas ha participado en distintos momentos dentro de esta construcción del MIL, inclusive su empresa fue la que hizo el guión museográfico del MIL, ha participado. Entonces, sí es… Ayer yo que lo escuchaba cuando lo estaba cuestionando, yo digo, bueno, pues tú lo debes de saber mejor, ¿no?, que el propio director, porque ha estado todo este tiempo, por lo menos unos cuatro o cinco años ahí. Le quieren cargar los muertos a quien va llegando. Y el presidente del consejo, pues también hizo su parte. Bueno, sí, porque… Su papelón, como siempre. Sí, porque Pedro Villegas… Alfonso Barajas siempre ha tratado de beneficiar y de meter a Pedro Villegas y bueno, ya está en el consejo y entonces, bueno, él dijo que si se incluía esta carta en las actas, que hay que decir que las actas son públicas, cualquiera puede ir a revisarlas, entonces al momento en que esta carta forma parte de las actas, pues cualquiera puede llegar y leerla. Ya es pública la carta. Ya está pública, entonces yo dije, bueno, pues lo que deciden, pues yo la tengo. ¿Y firmó o no firmó Barajas? El acuerdo es que, como se generó una discusión, lo que pide Pedro es que incluya su defensa, digamos, que esté ahí y entonces hasta que se incluya la transcripción, pues bueno. Por eso la nota de Zona Franca de Kenia Velázquez decía, el miedo está que arde. Pero bueno, el tema destacado es que… Veinte años y sigue levantando pasiones. Además… No existe además. Además, sí, este que… ¿Cuántos directores lleva Barajas? Cuatro. Y este es el primero que le dice, pues, híjole, hasta aquí. Muy bien, a ver, se va a poner interesante. Sí. Vamos a seguir atentos. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias. Y involucramos aquí a Mauricio en una grilla que… Es de otro canal. Ahorita que nos dé su opinión. Yo voy a una pausa, regresamos. Continuamos con algunas entrevistas. Gracias.